Bueno, bueno, estamos un poquito norteados, seguimos una cosa perdida desde ayer. Me parece que en cabina siguen en la fiesta. ¡Fiesta! 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 Bueno, lo que pasa es que anoche hubo una tremenda fiesta. Una tremenda fiesta, entonces que se cayeron los alcoholes en las máquinas y demás, pero no se preocupen. Ah, fue la máquina, no es error humano, es la máquina. No, es la máquina. Alguien le derramó, ya sabes, una cuba ahí, entonces andamos teniendo problemas, pero qué bueno que nos acompañan, señores. Esto es lo mejor de Fox Sports. Hoy es jueves. Mira, ahí lo dice, lo mejor de Fox Sports. Es jueves, pero de verdad yo ya quiero que se termine esta semana, perdónenme. Sí, Chobi, te ves un poco cansada. Ahora, para ser completamente frágil... No me veo tirada a la calle. No, pero por ejemplo, estás que ya quieres el viernes, vaya. Estoy que ya quieres el viernes, pero no luzco como tú, sin embargo. No, 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 exactamente, no, porque yo traigo una enfermedad. ¿Ustedes creen que este gorrito es por este nada más así? No. Es porque no se peinó, miren. No se ayoló, chiquillo, no se ayoló. Pero no estoy chilla. Apapachadora en ese sentido. Sí, sí, soy apapachadora porque ahora sí que... En esa escuela, o sea, así te han tratado... Me gusta que me traten, a mí también así, mi mamá lo hacía en casa, se esmeraba con las sopitas, los tecitos. Pero pues no tengo a mi mamá cerca, que me consienta, le mando un beso hasta la piedra. Mi mamá me mima, dice, mi mamá me mima. Mi mamá me mima, pero está en Michoacán. Oigan, señores, pues les vamos a tener muchas cosas de lo que sucedió ayer en la inauguración. De verdad es que estuvimos de fiesta, les compartiremos más adelante todo lo acontecido. Pues buena racha... Y vaya que aconteció toda la situación, ¿eh? Hubo de todo. Hubieron cosas divertidas, hubieron cosas para recordar esa fecha como una de las memorables, ¿no? Placa memorable y todo. El Evolution Day, definitivamente, de Fox Sports. Así se le conoció el evento, el Evolution Day, ¿no? Bueno, voy a retractarme, no es una racha de los mexicanos. Ojalá que así sigan en este, pues en esta buena, buena, pues sí, buena racha, la verdad. Porque se iniciaron bien. Hablaste como toda una política. Como toda una política. En esta, pues, la racha, ¿verdad? La racha. La situación en la que estamos viviendo. No, la verdad es que Efraín Juárez, pues ya se le hizo su gol. Chicharito Hernández, hemos visto que la verdad se ilusiona ese partido. Chicharito está imparable, imparable. Además, convocados en esta selección que va a enfrentar España bien. Y fíjate que me llama mucho la atención. Cuando el chicharito entra en la cancha y se oye... Y no lo puedo callar. No lo puedo callar. Pues también fue convocado Jonathan Dos Santos. Mira. ¿Sicinio ya se habría retractado de sus palabras? ¿Será? ¿Te acuerdas que Sicinio decía...